Continuamos con más información. Por decisión de la diócesis Sonson Río Negro, el párroco de la Catedral de Sonson, presbítero Fabio López Mejía, será trasladado al municipio del santuario. El padre Fabio estuvo por un espacio de cuatro años al frente de los diferentes proyectos evangelizadores y sociales que se realizaron desde la diócesis en Sonson. Agradecerle a Dios el haberme permitido vivir esta experiencia, agradecerle a la comunidad sonsoneña por la acogida. Desde un principio uno no se siente extraño, uno se siente forastero, uno se siente verdaderamente miembro de esta comunidad, se siente de Sonson. Y fue una experiencia maravillosa. Fueron cuatro años de servicio en los que se pudo hacer una obra que se venía trabajando desde antes, como el señor Saúl y aquellos que han pasado antes, pero que se pudo hacer muchas cuestiones a nivel, digamos, material y sobre todo espiritual. Las cosas en la iglesia, más que por las cosas materiales que se hacen, uno tiene que mirarlas siempre como un servicio espiritual que se presta, no en nombre de uno, sino en nombre del señor a través de la iglesia y en cabeza de un superior como es el señor obispo. La experiencia, uno siempre es muy consciente que más que lo que uno da es lo que uno recibe y definitivamente Sonson es una escuela, es un pueblo donde uno tiene la posibilidad de vivir, de crecer en su fe, el sentirse verdaderamente parte de una comunidad, de una iglesia que está viva, de una tradición como la que tiene nuestro municipio de Sonson también. Uno de los más importantes retos que enfrentó el Padre Fabio y la iglesia en general fue durante la tradicional Semana Santa de Sonson del año 2020, donde se tuvo que celebrar a puerta cerrada. Fue algo novedoso pero prodigioso, porque era la primera vez que nos tocaba una Semana Santa entre comillas solos, pero en realidad teníamos muchos espectadores a través de los medios de comunicación y gracias a Sonson TV, nosotros pudimos prestar ese servicio que era visto en muchas partes, seguido por muchas personas y paradójicamente, aunque estuviéramos solos, estaban más llenos y fue el momento más catequizador y evangelizador en la medida que por primera vez muchas personas pudieron vivir una Semana Santa en primera línea y en primera plana, porque eran los participantes directos, el único intermediario era el transmisor, el televisor, lo que estuvieran allí, ver signos que nunca se habían visto por los tumultos, por las multitudes y sentirse verdaderamente una Semana Santa única, a pesar de las situaciones difíciles, sin embargo fue maravilloso, son cosas muy positivas también. El presbitero Fabio López será trasladado al municipio del Santuario, donde ejercerá como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá en esta localidad. Jesús siempre nos dijo sencillamente, id, ir al mundo entero y es lo que nos toca, y cada uno tiene una misión, o como dice el Papa Francisco, más que tener una misión, somos una misión. Entonces el mensaje sencillamente es perseverar cada vez más, como dice la misma Sagrada Escritura, firmes en la fe, aferrados precisamente a su espiritualidad, a la vida eucarística que tanto se trató de impulsar, y sobre todo pues aferrados a Jesucristo, que es camino a verdad y vida. La iglesia está viva, la iglesia está en cada uno de nosotros, en cada uno de los bautizados, y a cada uno nos compete vivir nuestra misión y ser lo que somos, misión, luz y sal del mundo. Entonces muchas gracias por todo y pa'lante.